Hola mis amores, bienvenidos a mi canal. Pues hoy como me ven, me ven con mi cabello todo recogido, todo así un poquito fresca, porque aquí en Roma está haciendo mucho calor. Entonces quiero estar fresquísima para hablar de tres fragancias que me encantan, que también forman parte de mi colección. Son tres fragancias que la podemos usar en el transcurso de todo el año, en todas las estaciones. Estoy hablando de la casa de Giorgio Armani, que es Ciclásico, Cipassione e Ciclásico. Vamos a comenzar con el Ciclásico, como podemos ver aquí, es el Ciclásico, el Ciclásico lo vemos, Ciclásico. Y enseguida les voy a iniciar con las notas, las notas que nos da esta fragancia. Vamos a iniciar con las notas. Tenemos la nota de salida, que es el groselo negro, las notas de corazón, la fresia y la rosa de mayo. Tenemos las notas de fondo, a quien le gusta la vainilla, el patchouli y notas algo de amaderadas, tiene algo de amaderado. Bueno, ¿qué puedo decirles de esta fragancia? Esta fragancia fue lanzada en el 2013. Entonces, es una fragancia ya de algunos añitos. Es una fragancia que pueden usarla en el tiempo de invierno, de noche, de invierno, de noche. En algunas ocasiones, si ya no tienen otras opciones, pueden usarlo también en primavera y en otoño. Pero de vez en cuando no va a hacer daño, ¿no? Como decimos, ¿no? Bueno, esta fragancia, les cuento de esta fragancia. Fue un regalo, un regalo que me lo dieron, este perfume. Tenía un carácter un poquito abajo, un poquito bajo de moral, me sentía triste. Entonces, al ver este perfume, vi su escrita sí. Entonces, sacó mi alegría, me tiró afuera mi moral, mi fuerza de ánimo. Entonces, esta fragancia te ayuda mucho porque su misma palabra lo dice sí. De duración, de duración es una fragancia que dura, que dura, pero para que dure tienes que meterle un poquito más. Te pones un spray, dos sprays, pero te recomiendo que te pongas dos, tres, cuatro, cinco. Ponte seis sprays para que dure, para que dure y puedas gozar de esta magnífica fragancia que es sí de Giorgio Armani. Veamos una salida. Riquísimo, 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 riquísimo. Tiene groselas negras. Es divino, divino, divino. Les recomiendo. Sí, clásico. Ahora les presento el segundo perfume que es Sí, pasione. Como lo podemos ver, es rojo. El rojo del amor, el rojo de la pasión. Vamos a salir primero con sus notas. Las notas de salida tienen pimienta rosa, pera, groselas negras y toronja. Las notas de corazón son rosa, jazmín, heliotropo y piña. Las notas de fondo son cedra, vainilla y panchulí. ¿Cómo les puedo decir de este perfume? Fue lanzado en el 2017. Entonces es un perfume nuevísimo. Este perfume viene usado en todas las estaciones, en invierno, verano, de día, de noche, porque es un perfume muy elegante. Lo que yo me atrajo mucho, mucho, mucho de este magnífico perfume fue su aroma, no su aroma. Y es muy recomendado para mujeres grandes, no grandes en el sentido de edad, sino grandes, que es una mujer que sabe lo que quiere, de una mujer decidida, que tiene sus decisiones claras, sus decisiones concretas. Y al mismo tiempo quiere ser pasional, al mismo tiempo quiere ser sensual. Entonces esta fragancia es óptima para este tipo de personas. Y además de duración. De duración les puedo decir que me he quedado un poquito desilusionada. ¿Por qué? Porque me esperaba que fuera una duración más del sí clásico. Este perfume, para que se sienta su aroma, tenemos que usarlo dos, tres veces. Nos ponemos la mañana, lo metemos en nuestra bolsa, lo debemos llevar en nuestra bolsa, para después a mediodía que nos vamos al baño, nos vamos a hacer una refrescada, nos volvemos a poner. ¿Por qué? Porque es agradable tener este perfume en tu piel, es muy agradable. Y entonces les recomiendo de llevarlo siempre, porque lastimosamente se desvanice muy rápido, no dura mucho y es lo que me ha desilusionado. Pero de su fragancia es óptima, óptima y les recomiendo también. Llévelo en su bolsita para que no pierdan esa oportunidad de tener este magnífico perfume en su piel. Ahora vamos con la tercera fragancia, que es siempre de Giorgio Armani, que estamos hablando de Sea Fiori. Como la podemos ver, es un color rosadito, que también su cajita es de color rosada. Ahora vamos a ver primero las notas que nos da esta fragancia. Las notas de salida son la mandarina verde y groselas negras. Las notas de corazón son neroli, musgo diroble, patchouli y rosa. Las notas de fondo son vainilla, a quien le gusta la vainilla, y almizcle blanco. Es una fragancia que salió en el 2019, chicas. Es nuevísima, nuevísima, nuevísima. Esta fragancia es muy recomendada para usarla en el tiempo de primavera y en el tiempo de otoño. Pero también la podemos usar en esta temporada, que es el tiempo de verano, ¿no? Porque digamos que tiene algo de mandarina, entonces es muy, muy, muy recomendada esta fragancia. Esta fragancia, este perfume, lo podemos usar para las mujeres, las mujeres que quieren sacar su modernidad, quieren ser una mujer moderna, quieren sacar la alegría. Por ejemplo, hay mujeres que tienen 60 años y se sienten de 20, entonces esta fragancia es recomendada. También hay chicas que tienen 20 y dicen, ah, yo me siento como que tuviera 40, ¿no? Entonces, no, no está bien tampoco, ¿no? Entonces les recomiendo, usen esa fragancia y van a sacar esa mujer moderna, esa mujer elegante. Su misma palabra, no solamente la que nos diga sí del perfume, significa sí, sí a la vida, a la vida con amor, con libertad, con ser espontáneas, vivir la vida, gozar la vida. Esta es una recomendada de fragancia, pero de duración, de duración, tiene casi, casi el mismo efecto del sí clásico, que nos ponemos un poquito más y dura, y dura más, ¿no? Entonces yo pienso que Giorgio Armani en esta línea podía empeñarse un poquito más en la duración de los perfumes, ¿no? Entonces, les recomiendo Sea Fiori, no se olviden, Sea Fiori, que también hay, si nosotros queremos, por ejemplo, una fragancia que sea más intensa, más fuerte, ¿no? Más pesada, podemos hablar del Sea Intense. Esa fragancia yo no la tengo, yo no la tengo porque a mí, para hacerles una reseña de un perfume, para hablarles de un perfume, yo primero tengo que informarme bien, probarlo, ese perfume, una, dos, tres veces, me debe convencer y después yo lo compro. Pero el Sea Intense, les cuento mi historia del Sea Intense, lo vi a la perfumería, lo vi su color, que era color negro, bueno, el color negro no me atrajo mucho, ¿no? Porque nosotros las mujeres vamos más por un color un poquito más claro, ¿no? Un rosado, un transparente, un blanco. Lo cogí, lo probé, un pedacito de carta, me salió muy fuerte, muy intenso, muy pesado, el perfume no es para mí. Pero dije, no, yo lo tengo que probar en mi piel también, el Sea Intense, que es color negro. Lo probé en mi piel, me dio esa misma, esa misma tonalidad de pesante, fuerte, pero después de un momento, todo ese pesado, ese intenso, ese fuerte, se desvaneció y quedó algo más, mucho más ligero. Entonces, ahorita me estoy tratando de convencer, de comprarme el Sea Intense y apenas tenga. Lo voy a probar y después le daré una reseña de estos magníficos perfumes. Bueno, ha estado un gusto enorme haber compartido con ustedes mi pasión, que son los perfumes y haber compartido los tres sí. Los tres sí, que es de tres tipos de carácter, ser positiva, sacar el autoestima y ser pasional. Entonces, les recomiendo. Y otra cosa también muy importante, les invito a inscribirse a mi canal, Utilize Style, en donde publicaré muchos otros perfumes y también otras novedades, todo, digamos, a una sorpresa, ¿no? Y los quiero muchísimo, cada día que pasa los quiero mucho y al mismo tiempo, les agradezco a todas las personas que me siguen y me dedican unos minutitos de su tiempo para seguirme en mi canal y mirar los videos. Los quiero mucho, un beso, a la próxima.